Yo soy una mujer que me respeto, nunca le he hecho lo mal hecho a mi marido Este tipo enamorándome, él no sabe que yo vivo con el cherry ¿Con quién? Con el cherry ¿Eso es tu marido? Y no me compro un jugo allá por el centro ayer ¿Y en cuánto? 47 mil pesos y el cherry me lo juego allá por el centro Ah, pero está aficiado Ay, pero que yo estoy estrecha como un anillo de boda Yo no duele esa pampara, no mira lo que le compré a él ¿Eso pija pollo? Eso es un dulce para el cherry Y chequea, él tiene hambre y le compré medio pollo con yuca Mira, que está frío El que me singa bueno, para que sepa Yo no estoy en el candado, en la cama Es verdad Claro, y ahora me voy a compro un carro en noviembre, al final de noviembre Un civil, un civil ¿Quién? Esto te dice Para que el cherry es mi marido, dejaste de eso El cherry es ley para tu tipo antitución Para que sepa A entrar a los poques, que está con una páncara ¿Qué lo tiene a los poques? El que sabe El que sabe el cherry, que se está comiendo este culo Para que sepa Ese es mi marido ¿Qué lo tiene a los poques? ¡Muede la carne! ¿De acuerdo? Gracias.